Bienvenidos a este Pleno Extraordinario de día 22 de junio de 2021. Agradecer la presencia de los concejales. Sin más, pasamos al primer y único punto del orden del día en el que dice aprobar la declaración de proyecto socialmente sostenible de la vivienda de uso turístico ahora hostal de Ganados Julián SL. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, señor alcalde. En relación con la licencia de actividad de vivienda de uso turístico en suelo inurbanizable promovido por Ganados Julián Social Limitada, visto que con fecha 25 de febrero de 2021 se emitió por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón el trámite de audiencia del proyecto para vivienda de uso turístico en suelo inurbanizable genérico, sitio en polígono 11, parcelas 1049, 1050 y 1056 del término municipal de Calanda, promovido por Ganados Julián Social Limitada, y solicitando a dicho departamento que este ayuntamiento se pronunciara sobre la necesidad de someter o no a la evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto referenciado, así como un pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del referido proyecto, otorgando un plazo de un mes para su comunicación, visto que el ayuntamiento, visto el informe urbanístico de la arquitectura técnica municipal de fecha 9 de marzo de 2021, en el que se indicaba que no se cumplían con las condiciones de volumen establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda, artículo 162, aprobó por acuerdo de pleno de 30 de marzo de 2021 informar desfavorablemente el proyecto para una vivienda de uso turístico en suelo inurbanizable genérico por incumplir actualmente con los condicionantes establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda, visto que con fecha de 7 de junio de 2021 se aporta a este ayuntamiento por parte de las promotores documentación de justificación urbanística con las nuevas parcelas 1050, 1056 y 1652, tras haber obtenido la correspondiente licencia de segregación y agregación que hacen viable urbanísticamente el proyecto, indicando igualmente la distinción de la propiedad de ejecutar en lugar de una vivienda de uso turístico, un hostal, ocupando la misma superficie, volumen y distribución interior que el anterior uso, visto que el informe urbanístico emitido por la arquitecta técnica municipal relativo al proyecto referenciado de 15 de junio de 2021, en el que refleja que se han modificado las parcelas originales sobre las que se lleva a ubicar el edificio, siendo estas parcelas las 1050, 1056 y 1652 del polígono 11, sumando una superficie de 10.968 metros cuadrados, segundo, que la vivienda cumple con las medidas tendentes a evitar la formación de núcleo de población, tercero, que el proyecto cumple con las condiciones de volumen establecido en el Plan General de la Nación Urbana de Calanda y cuarto, que según la documentación presentada se modifica el uso de edificio de vivienda de uso turístico a hostal, examinar la documentación que se acompaña al expediente y conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.Q. de la Ley 7.185 de 2 de abril, regulador de las bases de régimen local, a propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha de 17 de junio, propone por unanimidad al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, no someter a impacto ambiental ordinario el proyecto para vivienda de uso turístico, ahora está en el suelo inurbanizable genérico, sitio en Calanda del polígono 11, parcelas 1050, 1056 y 1652, antes parcelas 1049, 1050 y 1056, del término municipal de Calanda promovido por Ganados Julián, sociedad limitada. Segundo, declarar el referido proyecto como sostenible socialmente a los efectos de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 11.2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Medio Ambiental de Aragón. Tercero, comunicar el presente informe al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para que tenga en cuenta en la tramitación de una posible evaluación de impacto ambiental simplificada. Muchas gracias, señor secretario. Como bien se ha dicho, estos han sido los últimos trámites para proceder a un proyecto de instalación en Calanda, en este caso de un hostal, cuyos propietarios, Ganados Julián, hemos tenido el gusto y el placer de recibirlos durante estos últimos días por agilizar en lo máximo de lo posible la implantación de ese proyecto y por ello nuestras felicitaciones a los propietarios deseándole que se ponga en marcha cuanto antes y que ese proyecto, del cual con seguridad nos vamos a sentir plenamente orgullosos todos los calandinos, pues tengamos a bien que más pronto que tarde sea una realidad. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el único punto del orden del día. Así que, sin más, y dada la brevedad de este pleno, reiterar mi agradecimiento a todos los concejales, a la señora secretaria, así como a todos que nos están viendo y oyendo a través de los medios de la comarca. Así que, nada más, muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¡Gracias!